Si buscas una casa a comprar Ese equipo siempre te va a ayudar Si buscas una casa a vender Estás listo vas a vender Con el equipo de Juan Carlos Carré Siempre Rosario es el primer Si estás buscando un buen paisano Alguien que te ayude iré a la mano Con el equipo de Juan Carlos Carré Vas a encontrar el sueño americano Y si te estás preguntando Bueno aquí estamos haciendo la entrega oficial De la casa a Rafael y Kenia Ahora vamos a estar explicando Como le pudimos ahorrar Alrededor de 18 mil 110 dólares en total Y bueno vamos primero a conocer esta familia Que es lo que ellos hacen Y como pudieron comprar esta casa Con el equipo de Juan Carlos Carrera Rafael cuéntame de donde son ustedes primero Si nosotros somos de Santiago de Cuba Y bueno llegamos 9 años acá viviendo Y gracias a Dios Gracias al equipo de Juan Carlos Carrera Hemos podido comprar esta segunda casa Nuestra segunda casa ¿Por qué en este momento Donde las casas están más caras Y los intereses altos Te decidas a comprar una segunda casa? Nunca es el momento perfecto Siempre hay que invertir Porque de esa manera en el futuro La casa coge en valor Y es una forma de invertir Esta es una casa un poquito mejor Que la que tenías antes Si, si Un poco más moderna Mucho más moderna Y más grande ¿Pudiste comprar con el 5% ¿DAN PERMIA? ¿Con cuánto por ciento pudiste comprar? Con el 5% O sea tu segunda casa con el 5% Correcto Eso para aquellas personas Que no saben Muchas veces piensan Oye Si ya tengo una casa Que necesito para comprarme la segunda Pues usted Si busca una casa mejor Van a ver las fotos de esta casa Que bonita está Esta casa ya la puedes comprar Con el 5% Es decir Que si la casa te cuesta 500 mil Pues tienes que tener 25 mil dólares Para poder comprar una casa mejor Más grande Quizás la casa con piscina Quizás la casa Con un buen patio O una buena zona como esta Porque hay un parque por acá Muy bueno Donde acá el equipo pelota Si se va a ver realizado ¿Verdad? Si Entonces Thank you There we go Viste que nice la gente por acá Ya nos está diciendo congratulations Entonces Un bonito parque Una buena área Eso es lo que tú buscas En tu segunda casa Casi nunca La primera casa Es la casa de los sueños Esta Es una muy buena casa de los sueños Para muchos O el paso para llegar A la casa de los sueños Pero Según las ambiciones Que tienen las personas Pues van mejorando Pues entonces a lo mejor Tu meta Te la pones tú mismo La mayoría de las personas Te voy a hablar De la mayoría Del 80 90% Este La casa del sueño De una persona Pero Como te digo La meta Que se la pone uno mismo Entonces Quizás Luego ya vendría la casa Más casas de inversiones Ahora mismo ¿Qué decidiste hacer con la primera casa? ¿La estás rentando? Si La primera casa la voy a rentar Y me va a ayudar mucho A pagar la hipoteca de esta casa Ojo con eso Las personas que ya tienen su casa ¿Cuánto pegas por tu primera casa? Bueno Yo pago por mi primera casa A 1150 dólares Porque Pude refinanciar Cuando el interés estuvo bajito Al 2.7% Y aparte Le hice muchas remodelaciones Y la hice nueva Y entonces Gracias a eso También me ha ayudado mucho En esta segunda compra Escuchen eso que estás diciendo Porque hay muchas personas Todavía me dicen Juan Carlos Pero los precios De las casas Están muy caras Y posiblemente El pago mensual De esta casa Te va a ser un poco cara Ahora Porque también Cuando compraste Tu primera casa Como que lo viste barato Nunca ¿no? No, no Exacto Siempre en el momento Que estaba comprando Su primera casa El pago también lo veía ¿Por qué? Porque también Quizás el salario También Acorde Cuando estaba en ese momento Todo va cambiando Los salarios van mejorando Y los precios De las casas También van aumentando Sí, hay que tener vista larga Y pensar en un futuro Que a veces uno piensa En el momento Pero esa casa va a adquirir valor Eso es una de las cosas Que las personas no saben Las bendiciones que tiene una casa So quizás tu pago mensual Era un poco más alto Pudiste refinanciar Y bajaste ese pago mensual Claro, claro Cosa que ahora Tú puedes rentar tu casa No sé Dos mil quinientos Tres mil dólares Y ahora es una ventaja Tener ese a favor Que te va a ayudar A pagar esta segunda casa Y eso es una de las cosas Que los invito A tener una consulta Completamente gratis Como hicieron ellos ¿Cuánto nos tuvieron que pagar A nosotros Para ayudarle a No, nada Todo el proceso Fue transparente Todo sin compromiso Y la verdad Se los recomiendo Cien por ciento Tremendo equipo ¿Como cuántas casas vieron? Sí, sí vi Como yo creo que como Como trece, catorce casas Trece, catorce casas Bueno, poquita Poquita para el average Que nosotros tenemos ¿Te sentiste que en algún momento El equipo te apuró? Oye, ¿has visto muchas casas? No, para nada Había mucha disposición Incluso del señor Luis El cual le agradezco mucho Que siempre tuvo Mucha disponibilidad Para a cualquier hora Que tú lo llamabas Hacías la cita con él Y él siempre estuvo Muy disponible Para ir a mirar las casas Esta casa Está por el rango De los quinientos mil Las personas a veces Piensan que tienes que ser O doctor O tienes que, no sé Trabajar como gerente De un casino Sí Cuéntanos ¿Qué hacen ustedes Y cómo pudieron afrontar Una casa tan bonita como esta? Sí Bueno, mi negocio Yo me dedico El negocio de gabinetes de cocina De remodelación de cocina El cual les invito También Nosotros damos estimado gratis Y pueden llamarme Al número 702-813-1038 Sin ningún compromiso Yo les puedo dar un estimado Y puedo ayudarlo también A tener la cocina De su sueño Y de eso se trata Mi gente Ver las opciones Ayudarnos Entre nosotros los latinos Para eso Repíteme el número Por favor 702-813-1038 Y entonces Tú puedes hacerle Los gabinetes de costume Me estás hablando Que tienes de todo ¿No? Para todo lo justo Y para todos los precios Contamos con casi 100 colores Es un material Waterproof Lo último que hay ahora En el mercado moderno ¿Tiene de España? De España Es un material de España Que son los mejores Junto con los italianos En el mercado De lo que es Los gabinetes de cocina Y todo eso Si usted quiere La consulta Aquí le dejo el teléfono Y bueno Ya lo que tiene que hacer Es llamar Acá su esposa Esto también Se dedica a hacer dulces cubanos ¿Verdad? Sí Y a vender ropa Dulce cubano y ropa Cuéntanos un poquito más Bueno estoy haciendo Dulces cubanos Dulces que lleno con natilla Con coco Dulces a los cubanos Y me dedica también Y me dedica también Al negocio de la ropa ¿Qué tipo de ropa Para hombres Ropa para mujeres Para mujeres Todo tipo de ropa ¿Pueden verte? ¿Tienes tu página de Facebook? Sí Ah pues entonces van a ir Voy a dejar por ahí La página de Facebook Para que la sigan Le den un like Y bueno La idea es esa Ayudarnos unos a los otros Eso es como hacen los judíos Y bueno Esto Ese sería el plan Entonces vamos a decir Si vienen de Juan Carlos Le van a dar 5 dólares De descuento Entonces bueno Vamos a hacer No y si Dios quiere Y nos va bien Podemos seguir comprando Casas en el futuro Con ustedes Así mismo es Así mismo es Entonces bueno Eso es una de las cosas Que nos ayuda Y nos complace a nosotros Poder ayudar a la gente Que confía en nosotros Y así que si usted está Tiene su negocio Quiere comprar Inclusive aunque no compre Con nosotros Estamos aquí para ayudar Si usted quiere su negocio Y quiere oye Juan Carlos Ayúdame A cómo puedo yo Darle publicidad a mi negocio Pues llámano Y podemos ver Cómo te podemos ayudar Bueno Giselle Ahora cuéntame Cómo fue la negociación De la transacción Para tener un total De 18 mil 110 En este caso Que le pudimos ahorrar A esta familia Pues inicialmente Esta propiedad Estaba en 500 mil Se le mandó una oferta Así a los 500 mil El appraisal vino A 509 So ya los clientes Tienen automáticamente Una ganancia En esta propiedad Una ganancia de 9 mil dólares Solamente si lo venden mañana Ya tienen 9 mil dólares Exactamente Ya tienen una ganancia ahí Se le negociaron 7 mil 600 dólares De costos de cierre Y luego por las reparaciones De la casa Pues le dieron Otros 900 más Y el home warranty también Y el home warranty Cubierto por un año Que incluye Lavadora Secadora Aire condicionado Water heater Por un año Si se la rompa Ya tienen eso cubierto ahí Pues acá se hizo Una excelente negociación Para estos clientes Quedaron contentos Con la negociación Súper contentos Súper contentos Muy agradecido Con todo el equipo Entonces ¿Qué le aconsejan A esas personas Que nos están mirando ahora? A veces tienen la duda De hecho Estamos en las estadísticas Que el 50% De las personas A veces no están listas Para comprar Y compran después de un año Nos llaman Y todavía no saben Si es el mejor momento O no Y a veces Toman mucho tiempo En tomar la decisión ¿Qué le recomienda A esa gente Que todavía No toman esa decisión De comprar su primera Su segunda O tercera casa? Nunca Nunca va a ser El momento perfecto Yo les recomiendo Que se comuniquen Con ustedes Llamen a su equipo Porque Yo pasé por una experiencia Similar No pude comprar En el momento Pero Ustedes me ayudaron A prepararme Con algo Que me faltaba Con el crédito Y algunos otros detallitos Que en el momento A lo mejor Uno cree que no es mucho Pero De esa forma Se puede hacer Mejor negociación En el futuro Con el crédito más alto Y todo Con el crédito más alto Lo que pudiste hacer Fue buscar un mejor interés Quizás Exacto ¿Cómo fue que dieron Con nuestro equipo? Porque aparte Que yo soy de Cuba Pero nunca nos habíamos visto antes ¿Cómo fue que nos conocieron? Sí Los conocimos Por unos amigos Dos amigos Que habían comprado anteriormente Con su equipo Y me habían recomendado Con ustedes ¿Se acuerdan del nombre? Juniel Torres Juniel Torres Bueno Gracias Juniel Él tuvo buena experiencia Con ustedes Y me recomendó Oh, ok Ok, bueno Gracias Juniel Eso es lo que nos gusta Que las personas Quedan satisfechas Y se recomienda Así que Mil gracias por eso Nada Entonces ¿Nos siguen en Facebook? Sí, sí, claro Bueno Y si no nos siguen en Facebook Pues entonces Lo voy a dejar por aquí Facebook, YouTube TikTok, Instagram Y bueno Gracias a aquellas personas Así que nos han dado un like Si no nos han dado un like Denle like Porque no se agachan Entonces Ahora quiero aprovechar Para entregarle El diploma dorado La llave dorada Y la botella dorada Por haber confiado Esta familia En el equipo De Juan Carlos Carrera La verdad que para mí Es un honor De nuevo Gracias Dios Por darme otra posibilidad De ayudar a otra familia A lograr su sueño americano En este caso Su segundo sueño americano El de comprar De mejorar Porque eso es lo que tenemos en común Nosotros tenemos muchos clientes De México Perú Lo que nos une en común Ese deseo De venir aquí a este país A buscar ese sueño americano A prosperar Y eso La verdad que me enorgullece Poder ayudarlo En ese sentido Y por eso Le quiero dar este diploma Es ese símbolo Y el agradecimiento De nuestro equipo Por haber confiado en nosotros Y nada Muchísimas gracias Por eso Lo voy a dejar por acá Muchas gracias Aquí está la llave dorada Es el símbolo Del sueño americano Venir a este país Y nada Que es lo que hay que hacer Averiguar No me importa Que tenga mal crédito No importa que tenga Hostal semana De hecho Usted nos llama Y va a ser un proceso Pero nosotros Vamos a ayudar Paso por paso A qué es lo que necesita Para comprar Su primera O su segunda O su casa de inversión Y entonces Pues no puede faltar La botella dorada Aquí está la modelo Integrante del equipo De Giselle Y nada Felicidades familia Muchísimas gracias ¿Listo? Uno Dos Tres Los vecinos también Te pusieron De lo más que usted El equipo De Juan Carlos Carré ¿Recomienda o no recomienda En el equipo de Juan Carlos Carrera? 100% recomendado 100% recomendado Y si te estás preguntando Cuánto su consulta está costando No esperes Si hazle una llamada Sus consultas nunca cuesta nada No importa que casa estés buscando El equipo de Juan Carlos Carrera Siempre dos servicios de primera Si estás buscando un buen paisano Alguien que te ayude Y dé la mano Con el equipo de Juan Carlos Carrera Vas a encontrar El sueño americano ¿Cómo que le pareció Esa entrega de llave Con estos clientes? La verdad que yo me emocioné mucho Gracias a Diosito Y a esos clientes Por darme la bendición De poderlos haberlo ayudado En la compra de la casa Bueno así que si usted está Queriendo vender O comprar una casa La consulta es completamente gratis Lo único que tiene que hacer Es llamar al número Que está en pantalla Y con mucho gusto Mi equipo y yo Le vamos a estar pudiendo ayudar Bueno ¿Qué espera? Llámanos para que sea usted La próxima persona Que va a estar En esta parte del video Ayudándolo a comprar O vender una casa Nos vemos hasta que llegue ese video ¡Chau!